En este 2023 se conmemoró el primer Día Nacional de las Cocineras y Cocineros Tradicionales, el cual tiene como propósito reconocer a las personas que salvaguardan los platillos típicos que se cocinan en todo México. Particularmente en la zona centro del estado, existe un rol distinguido dentro de las fiestas populares. Estas mujeres son conocidas como comideras, que son quienes resguardan los sabores y saberes de Chiapas. Una comidera tradicional, una comidera en la que gase la comida, que está al servicio de las costumbres y tradiciones de las imágenes. Son comideras tradicionales las que ellas han recibido de otras, el tanteo de la comida, el sabor, y son personas nombradas directamente en la mayordomía. Están dispuestas a todos los compromisos de todos los periodos y todos los santos. Las comideras participan en las actividades tradicionales del sistema de cargos que se conoce como mayordomía soque. La gastronomía es pieza clave en las celebraciones de los santos en Tuxtla Gutiérrez. Las comideras tienen ese cargo porque son floreadas por el albacea. Esa es la diferencia de una comidera, sino que yo, mis conocimientos son empíricos, que los vengo heredando de mi familia, de mi mamá, de mi abuela, y también de comideras de aquí de la mayordomía, que se puede decir que ellas fueron mis maestras. Estas personas brindan su trabajo como una ofrenda y resguardan una infinidad de recetas culinarias que son compartidas con la comunidad allegada a las celebraciones de origen soque en Tuxtla Gutiérrez. También ellas apoyan a la dueña de la casa haciendo comidera, año con año, como tradicionalmente. Caldo, con sacer, molito, y que atienden a la gente, como la mayordomía también. Y nosotros los encargamos aquí del posol, como siempre. Las comideras comparten sus conocimientos con las personas que están interesadas en aprender y preservar estas recetas. Algunas han optado por apoyarse de las nuevas tecnologías para difundir sus saberes. Por el momento estamos haciendo recetas tradicionales, aprovechando todos los recursos que nos da la madre naturaleza. Entonces, estamos tratando de que se coma local, hasta donde las fuerzas nos den y el cuerpo aguante, pues vamos a seguirle dando duro. Pero la intención es de que se coma un poco más sano, porque nos está comiendo la comida rápida y nos está llevando a la muerte. Para Alerta Chiapas, Erick Chanomín. ¡Suscríbete al canal!